hola amigos bueno pues vamos a ver vamos a hacer una cosa que tengo ganas de la y es muy rápida vamos a hacer el personaje que podamos ponerlo en primera persona o tercera persona como queramos pues para eso vamos a editar al personaje esto es lo que hicimos de prueba del nivel vamos a ver vamos a coger una tecla y va a hacer la c de cámara separación boas y nos sale del tirón vale vale aquí vamos a sacar flip flop o un interruptor una llave enciendo apago lo mismo bien veamos vamos a ver esta cámara vamos a sacarla aquí y vamos a agregar otra bueno pues mira esta cámara donde está la vamos a subir para arriba usi pad control rotación bueno se la vamos a poner a donde está el mes aquí vamos a tener que que girarla acá vamos a tener que tirar y va a ir 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 y va a girarla a la boca aleja y va a ir Vamos a ponerla en principio ahí La vamos a traer la cámara aquí abajo también Ahora de aquí vamos a sacar Se llama top Active cámara Esto se lo podemos cambiar Vamos a sacar Y ahora como no me deja hacerlo como yo lo hacía A duplicarlo Con la CTRL-IW Este para esta cámara Y este para esta cámara Esto es muy simple y muy rapidito Vale Vamos a ver Se ve ahora aquí Vamos a probar A ver que tal Aquí tenemos ya, veis El personaje Tenemos que arreglar esto de la cámara Si queremos cambiar de personaje A tercera persona Le damos a la letra C Y ya tenemos cambiado Le damos a la letra C Y ya estamos En tercera persona Vamos a ver Vamos a ver El socket Vamos a ver Marijín Marijín Y ya Vamos a ver Vamos a ver Vamos a colocarle Vamos a colocarle Vamos a colocarle Vamos a colocarle Bueno, de momento no va a salir así De momento no va a valer así, lo va a valer a la camarita así ya por este vídeo Y en el próximo seguiremos con otra cosita Pues nada, si os ha gustado darle por ahí a me gusta y hasta el próximo vídeo Gracias